Doctor muchacho, yo no, yo no, yo no puedo Dinero para comprar, para comprarme dinero para No, que dinero, ni que merga Estoy muriéndome de hambre Ve pa' allá, ve pa' allá, ve pa' allá Ve pa' allá, ve pa' allá, ve pa' allá Ve pa' allá, ve pa' allá, ve pa' qué quiere, pues Está en tu casa Pero qué quiere, yo ya le dije que no, que no era doctora A ver Yo no soy doctora Un apoyo, mi amor, dice, un apoyo, mi amor A lo mejor quiere un apoyo No, qué apoyo, mi amor Un apoyo curímetro, no será eso? No, ahorita ya te dije que te fueras a chingar a tu madre Si tuvieras dinero, no te pagas aquí Yo te dije que no te daba nada Eres un veabunda Sí, Dios te bendiga, así dice la gente pioca Váyanse mucho a la verga No, que Eh, lo voy a ir tomando, ¿no? Ya lo vas pa' allá pa' el semáforo Eh, no andas, no andas Me quedo a ganar Dile, ocupa nada más un abrazo tuyo, dile, 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 dile Ocupo nada más un abrazo tuyo Ven para acá, ven, ven, ey, te hablan Ocupo un abrazo fuerte Ocupo nada más un abrazo tuyo, paréntita ¿Qué? Ocupo un abrazo de usted, no más No vas a chingar a tu madre Vete cochino, hijo de tu puta madre ¿Cómo, cómo? Ya te corrí a ti, hijo de tu chingada madre Vete mucho, no, que adiós ni que verga Vete a chingar a tu madre, baboso Hijo de tu chingada madre, mendigo Ya me agarraron debajo Ya me agarraron debajo, el otro día Llegó una vieja también Bájense a la verga No, no, que a chingas Toda tu madre Que ocupa nada más un abrazo tuyo, dice Viejo guiñapo, hijo de tu chingada madre Méndigo No, no, que a chingada madre